Las alianzas. No dejo de pensar en Sussex. Basim y yo podemos salvar a Sigurd, pero necesitaremos un ejército. La decisión es tuya. Cuantas más alianzas tengas, mayor será tu oportunidad de vencer. ¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso, un tal Humwald. Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Parece encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos. Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema. ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Heredadme el vello. Mi objetivo, sin duda. Lo llamo Oda a la Llama Hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, el gran guerrero de este clan. Si es que acepta verme. Estás hablando con él. ¿Y tú eres? Por la sangre de Cristo, el día arranca con un golpe de suerte. Soy Humwald, hijo fiel de Lord Humveort, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo proteja y lo sale. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia, es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre, otra vez. Tal vez podamos ayudarte, pero querremos algo a cambio. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran amigo de los daneses, a pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Jungwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté listo, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Promete que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Me someteré a ti. Si llega a hacer falta. Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bottolstown. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. ¡Hasta la vista, señorito! Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Temo estar acompañando a ese pobre chico, el patíbulo. Puede que así se calle. Este ha vuelto a Jungwald. Veniendo y partidando, como siempre. ¿Qué? Así que este es el refugio de Jungwald. Para que hoy seamos una de barca de esas. Mañana el reino de Lindsay volverá a casa. Tan libre como el viento que sofre en el carcador. Vuestro linaje real murió hace tiempo, Jungwald. Estamos en Lincolnshire. Necesitas un mapa para... ¡Hungwald! ¿Quién es esta persona? ¡Ey, Bor! Ven, siéntate. ¡Pan y cerveza, tabernera! Alcard está al corriente de la delicada situación que atravieso. Señor. Es noble como yo. Y uno de los firmes zengs de Lincolnshire. Para Jungwald, la firmeza es una jarra de cerveza que no se cae. Alcard ha jurado lealtad a mi familia. La casa del cisne feroz. Con sus influencias y tu poder, libraremos de una vez por todas a Lincolnshire de los rufianes que infestan estas tierras. Vamos a ir a ver a tu padre, Jungwald. Nada más. Así es, Eibor. Con celeridad y decisión. Eres el eje de mi rueda. La chispa de mi yesca. Jungwald, tu padre está enfermo. Y tus enemigos tienen toda la ventaja vida y por haber. ¿Tienes un plan? ¿O solo he venido hasta aquí para ver cómo bebes este brebaje aguado? ¡Claro que sí! Sobre todo, soy un hombre de acción, listo para bailar o combatir en cualquier momento. He venido para llevarte junto a tu padre. Si no nos vamos ya, yo me largo. ¡Sí, a Lincoln! ¡Vámonos! Pero con cuidado. El camino hasta allí está lleno de bandidos que quieren verme muerto. No seas mentecato. Un solo danés no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia. Creo que te equivocas, Alphgard. Y te lo va a demostrar. Tengo ganas de pelea. Dame el más mínimo motivo y te caliento esa carita pagana que tienes. Amigos sajones, ¿habéis visto alguna vez un águila de sangre? ¿Ahí sí? Una águila de sangre. Una bonita ave que voy a sacar de tus entrañas. Primero te machaco las costillas. Luego te arranco los pulmones y los estiro para hacer unas alas con las que volar a tu paraíso. ¡Joder con el pagano! ¡Qué astucia! ¡Ha sido increíble! ¡Como un capitán navegando las turbulentas aguas de un río enfurecido! Tengo que vaciar la vejiga, Eivor. Luego partiremos en busca de nuevas aventuras. Viajas en compañía de un hombre señalado. Está conmigo. Estará a salvo. Si un amanuense anotase cada advertencia que he hecho a ese muchacho, sería el hombre del que más se ha escrito en la historia. Alphgard, el tedioso impertinente de Lincolnshire. Le dije a Humwald que no se alejase. ¿Dónde se ha metido? Humwald está en apuros. Esto no merece la pena, por lo que nos paga. Tú sigue adelante, Eivor. Y si de esta fallezco, venga. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Halabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! La batalla de Bottleston se recordará con el paso de los años. Alphgard, hemos logrado la primera gran victoria. Humwald, ¿estás bien? Estoy estupendo. Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible. Sí, sí, tienes razón. Partamos. ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! ¿He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca? ¿Por qué quieren mantillar mi honor? ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que santeces. Me desperté entre gritos, me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre. ¡Ja! ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes, me llevaron hasta el río Guas y me dijeron, empieza una nueva vida en otro lugar o muere en Lincolnshire. ¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia. Habla claro, Jungwald. No puedo ayudarte si no me cuentas toda la historia. ¿No tienes nada en contra de tu padre? No, jamás. No. Sospecho que la orden de mi exilio vino de arriba. Quizá fue una de las últimas que dio Burgred antes de su destitución. Me sorprendería. Burgred estuvo combatiendo a los daneses hasta el final. Tenía otras preocupaciones. Puede que tengas razón, estuvo retenido. En ese caso, debió de ser el rey Alfred. ¿El rey Alfred de Wessex? Estamos hablando de otro reino. Sí, pero Alfred odia a los daneses. Quizá llegó a sus oídos que estoy cortejando a una danesa. ¡Una hermosura! Estamos en Lincoln, la ciudad donde nací, el hervidero de mis actuales penas. Hay muchos guardias, marcianos. Sígueme. Voy detrás de mí, solo con un lápiz como el otro. ¿Cómo puede resultar tan ajeno un sitio que en el pasado fue mi hogar? Tan hostil e inóspito. No temas, Lincoln. Volverás a ser mía. Estará atrancada. Mi corazón late como los tambores de tus barcos. ¡Cuidado! ¡No, no agua, no agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Gastroff! ¡Brugas! ¡Brugas! ¡Archa! ¡Jerefried! Decid a Lord Humvehort que su hijo está aquí. Señor, estáis bien. Lord Humvehort, deberíais habernos avisado de vuestro regreso para evitar la violencia que os acosa. No se habrían perdido vidas. ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte yaciendo con una danesa en una granja inmunda. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humvehort. Eso es todo. Me temo que Lord Humvehort se ha ido. No dijo adónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Humvehort. En su estado era incapaz de defenderse, sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? Eibor es de toda confianza. Entendedme, Humvehort. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de un vikingo a sueldo y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Han apuntado a Humvehort con una daga más de una vez esta semana. Solo estoy aquí para protegerlo. Vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio muy bien tratado, pero se marchó en secreto. Es todo lo que sabemos. ¿En secreto? ¡Qué raro! No acostumbra a andar por ahí a escondidas. Lo siento, Humvehort. Lo hemos buscado por todas partes, pero ha sido en vano. Vamos, Abadesa. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averigua algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. ¿En qué piensas? Eivor, soy consciente del esfuerzo que has invertido en ayudarme. Mi deuda contigo será eterna. Me debes un juramento de sangre cuando acabe todo esto. ¿Sangre? ¡Ay, señor! Espera hasta que regrese. Sí. ¿Sabes dónde está el regidor? Sé varias cosas, pero no puedo decírtelas a la vista de todos. Sígueme. Aquí está bien. Dime todo lo que sepas. Puedo contarte muchas cosas del regidor. Conozco sus comidas preferidas, cuando le cambian la ropa de cama, y sé que odia que le hagamos sangrías con sanguijuelas. Ese tipo de cosas. ¿Y dónde está ahora? Ah, ¿dónde? No tengo ni idea. ¿Era eso lo que me preguntabas? Olvídalo. ¡Alba! 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 ¿Estás al cargo? No me hagas daño. Esta pobre gente me necesita. Tranquila, hermana. Me envía Lord Humwald para que hable con la gente de aquí. ¿Humwald? No esperaba volver a escuchar ese nombre. Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humveort se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo. Gracias. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. No, no, no. Aquí necesito ocultarme. Los túneles llegan muy hondo. ¡Huiría el regidor a un escondite bajo Lincoln! ¿Será posible? ¿Será posible? Aquí hubo una pelea. ¿Pero por qué? Una refriega violenta entre nobles y salteadores. A estos últimos no les fue muy bien. La capa de un noble con la imagen de un cisme. Me parece que el regidor ha pasado por aquí. Me parece que el regidor ha pasado por aquí. No hay por ahí una puerta. Me parece que el regidor ha pasado por aquí. Un noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Bolingbrok. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio de recorrer las cuevas con libertad. En algún momento, los bandidos cayeron sobre los nobles. Pero la cosa acabó mal para los primeros. Durante la escaramuza, el regidor perdió la capa. Pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Bolingbrok. No tengo más pistas. Aire fresco. Para mí, lo este. Por lo que hay que hacer. Me queda la capa. La capa de un agosto. Dí begins. El S kiñobe.